¿Puedes adivinar las películas solo con emojis? ¡Comencemos! Primera película Barbie Estás seguro que la conoces Super Mario Bros El gato con botas Sonic Esta seguro que la conoces Transformers Spider-Man a través del multiverso Elemental Zinc Charlie y la fábrica de chocolates Ya adivinaste 10 películas Abracadabra Pinocho La sirenita ¿Sabes cuál es? Hotel Transilvania Harry Potter Película número 15 Encanto Nucas Minions Minions ¿La conoces? Titanic Lluvia de hamburguesas Lluvia de hamburguesas Vamos llegando al final Intensamente Intensamente ¿Cuál película es? ¿Cuántas películas lograste adivinar? Si te gustó el video dale like y suscríbete al canal Hasta la próxima